Y desde Pelaxi muy largo, México Mira, quien diría que vuelves Diciendo que si estabas mal Lástima lo mencionas Cuando me dejo de importar ¿Cuáles son tus planes? Que ya necesito irme No digas que quieres volver Por fama a reírme Hace unos meses tal vez Si te hubiera funcionado Pero este dolor como tú De mi ya se han marchado Estoy mucho mejor Si tus mentiras Me lastimaste Te retiras No sigas que si pero no Ya hasta conoce a alguien mejor Acabitse estudios Y desde Pelaxi muy largo, México Estoy mucho mejor Si tus mentiras Me lastimaste Me lastimaste Si te retiras Decías que si pero no Ya hasta conoce a alguien mejor